Noticias de GiraMundo La semana le tocó al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y específicamente el Gobierno Nacional decidió cerrar el programa Pro Huerta. Para abordar este tema nos hemos comunicado telefónicamente con Laura Lafalla, ella es de INTA Mendoza, de aquí de la provincia. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, 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 yo la escucho bien. Perfecto. Ahí está. Bueno, Laura, nos preocupa esta situación del cierre de este programa. Queríamos, por un lado, recuperar algo de la historia del programa, desde hace cuánto tiempo que existía y cuáles eran las principales acciones que desarrollaba el INTA a través de este programa. Bueno, mira, primero les explico cómo es la situación actual del programa. El programa es un programa que se ejecuta en forma conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA desde el año 90. Y eso surgió con la intervención del 89 y, bueno, es un programa de seguridad alimentaria que fue creado justamente para eso, para acercarle la posibilidad de poder tener alimentos en la mesa de las familias más vulnerables. Entonces, el programa históricamente trabajó con huertas y con granjas familiares. El programa lo que hace es entregar colecciones de semillas y animales de granja para que pudieran producir sus propios alimentos en casa y así superar la satisfacción de inseguridad alimentaria, ¿no? Como les decía, surgió en los 90 y, bueno, se ha ido renovando con cada cambio de gobierno, se ha renovado ese convenio que había con el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy el programa, hoy el Ministerio de Desarrollo Social no existe más, entonces, bueno, se está, desde INTA, se está propiciando la firma de un nuevo convenio con el Ministerio de Capital Humano. En realidad no tenemos hoy el no, el programa está cerrado, no lo tenemos, ese no, no existe, lo que no tenemos es respuesta del Ministerio. O sea, se han llegado el convenio y estamos a la espera de esa respuesta del Ministerio. Lo que pasa es que el presupuesto 2023 se cerró, o sea, se terminó de ejecutar en febrero y es entonces el programa está financiado. Entonces, hoy estamos entregando algunas colecciones que se están entregando, que fueron compradas, siempre se compra en la temporada anterior, ¿no es cierto?, las semillas, tenemos las semillas que fueron compradas la temporada anterior, que son las que se están entregando ahora, pero bueno, no tenemos más recursos de gastos operativos que se lo ponía el Ministerio, ni tampoco se han pagado, se han renovado los 40 contratos que están distribuidos en todo el país para apoyar el trabajo este, que se hace primeramente a través de las agencias de extensión, con el apoyo de esos contratos que, bueno, se suman a la operatoria del programa en territorio. O sea, que hay una red que se ha cortado, digamos, desde los productores agroecológicos que ponen a disposición las semillas que se encargan de recolectar de la cosecha anterior y la venden al INTA y el INTA se encarga entonces de repartirlas a nuevas familias para que puedan tener su propia cosecha. ¿Es así? Sí, en realidad, no, en realidad sí. El Ministerio de Desarrollo, el programa, como les decía, se ejecuta en conjunto entre el INTA y el Ministerio. El Ministerio de Desarrollo Social pone los recursos para las semillas, esos contratos y algo de gastos operativos. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí, bueno, esas semillas se hacen una licitación pública nacional de las semillas y habitualmente, salvo un año, pero siempre las ha producido FECUADRO, que es una federación de cooperativas que está en San Juan. Es uno de los que producen, que siempre ganan esa licitación. No sé cómo, también estarían en riesgo esas familias que tenían todo su trabajo destinado a producir estas semillas. Bueno, ¿y con qué tiempos cuentan como para que el Gobierno Nacional les dé una respuesta para reiniciar con el programa? O sea, para continuarlo, en realidad, que no se corte. La verdad que hoy no tenemos interlocutor. O sea, estamos esperando que el Ministerio se espía sobre ese convenio, sobre esa propuesta de convenio. Tiempo, o sea, ya llevamos todo marzo y lo que damos es abril sin respuesta. Bueno, entiendo que eso es lo que ha también levantado las voces de toda esta gente que se está manifestando en las redes y decir, bueno, ¿qué pasa con el programa? La verdad que es un programa que tiene como una envergadura muy grande. Se ejecuta en todo el país, en todos los distritos de todas las provincias, de todos los municipios del país. Nosotros específicamente en nuestra región, que es Mendoza y San Juan, entregamos 50.000 colecciones de semillas. O sea, que serían 50.000 huertas distribuidas en las dos provincias y también muchos proyectos asociativos de muchas familias que producen para comercializar. Que son como 150 proyectos de esos, más ferias, más, bueno, todo lo que tiene que ver con granjas. O sea, la envergadura del programa es muy grande. Esos números que les dicen es de nuestra región, nada más. Claro. O sea, que la desfinanciación del programa afecta a una población importante, en este caso que estás mencionando, de San Juan y de Mendoza, y como decías, de todo el país. Bueno, nos solidarizamos entonces con esta situación y esperamos que tengan una pronta respuesta de quien corresponda del Ministerio de Capital Humano. Perfecto. Sí, sí. Estamos ahí todos haciendo fuerza para tener próximamente una respuesta y así podernos organizar y ver cómo seguimos trabajando en estos temas. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes por ocuparse de pasar esta noticia. Muchas gracias. Estábamos en comunicación con Laura Lafalla. Ella es coordinadora de INTA Mendoza, hablando sobre el posible cierre del programa Pro Huerta que depende del organismo INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Gracias. 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 Gracias.